Pasa que tú Entra la cirrosis, irá sobre dos, andas siempre muñeca Con tu sucia camisa, y en lugar de sonrisa, una especie de hueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recortarte, hace apenas dos años? Cuando eras la princesa, de la boca de fresa, cuando tenías forma de hacerle daño Ahora es demasiado tarde, pentecer Búscate otra fe, que es de la de pentecer Ahora es demasiado tarde, pentecer Búscate otra fe, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo usar, van a decirme vale, déjame verte duro Ya no te tengo miedo reina, pero no puedo seguirte en tu viaje Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Maldito sea el gurú, que es de la de pentecer Que te ladré procesar